Un gato llamado Moggy Gema tiene el récord por haberse tragado la bola de pelo más grande del mundo. Una bola de pelo que ocupaba todo su estómago, como podéis ver en la radiografía, y que pesaba en torno a unos 214 gramos y medía 12 centímetros. Las personas que cuidaban de este gato se dieron cuenta de que tenía un problema cuando tocaron su vientre y notaron un enorme bulto que salía de él. Al parecer este gato llevaba tragándose su propia pelusa del cepillado durante más de dos semanas para hacer un cúmulo tan grande de pelusa. Tuvo que ser operado y por suerte la operación salió bien. No podía comer nada más, antes de la operación no podía comer absolutamente nada porque tenía todo el estómago lleno de pelos. Es impresionante lo que algunas mascotas pueden llegar a hacer. En este caso hemos hablado de un gato que se comió prácticamente el equivalente a, pues perfectamente, un chuletón entero de pelusas, que fue acumulando a lo largo de dos semanas y que no fueron extraídas hasta que no fueron al veterinario y dieron con el problema. Nadie se esperaba que tuviera este tipo de objeto en su estómago. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.